¿Qué es la cooperativa Jóvenes Obreros del Sur? La obra de los cordones, lo cual la está haciendo la municipalidad, es una obra de 900.000 pesos. Esa obra la tenía que hacer una cooperativa, la presidenta mandó la plata para las cooperativas y él me sale diciendo que no, que esa obra la van a hacer ellos porque las máquinas la tienen eso. Inclusive están utilizando la mano de obra municipal que lógicamente no pagan a los empleados. Yo le pregunté, le digo, ¿y la plata qué la van a hacer? No, la plata la gastamos en materiales, me dice. Así que bueno, nosotros lo que estamos peleando es que nos den trabajo porque nosotros ya tenemos la cooperativa, las demás cooperativas ya tienen trabajo. Están haciendo casas en Chacra 30, tienen 10 casas cada cooperativa y a nosotros no nos han dado nada. Hay un montón de cosas para hacer, hay plateas para hacer, hay Zoom para hacer, hay escuelas para hacer y estamos esperando que nos den algún trabajo. Nosotros somos 16 integrantes de la cooperativa, el secretario Gabriel Salamanca, el tesorero Pablo Corbalán y bueno, nosotros estamos peleando. Hoy vamos a empezar a pelear por nuestro derecho, por eso queremos que la gente se sume, que venga, que este es el momento para que reclame por su derecho, que nosotros mañana vamos a empezar a estar con carpa, peleando los derechos de que la gente de acá de la localidad tenga trabajo, que pelee por su vivienda y que se deje de que Carnagui le siga mintiendo y lo siga llevando día a día y no se logra nada. Esa es la idea, que acá es el lugar donde se puede reclamar, acá en la municipalidad, al intendente que no ha hecho nada durante este tiempo, promesas no ha hecho a nosotros durante tiempo que nos está llevando y nuestra familia está esperando una respuesta para poder llevarle el plato de comida y poder pasar la fiesta y poder tener trabajo la gente de la localidad. ¿Accedieron a alguna licitación o algo para alguna de estas obras ustedes? No, 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 ni siquiera lo han tenido en cuenta en licitaciones, nosotros le hemos dado proyectos, lo han encajonado parece y estamos esperando que ellos nos tengan en cuenta nosotros, pero no nos han dado ninguna licitación. ¿Y hoy qué va a pasar si no hay ninguna respuesta de parte del intendente o del secretario de gobierno? Por el momento seguramente no vamos a quedar en horario administrativo, que es hasta las 2 de la tarde y bueno, mañana veremos, iremos a convocar más gente, los que están conformando la cooperativa, por ahí muchas veces uno no los molesta, porque por ahí tienen que sobrevivir, tienen que hacer alguna changuita, pero la idea es que la comisión está acá. Y bueno, nosotros queremos pelear por nuestro derecho y poder que ellos se den cuenta que en realidad lo que necesitamos es trabajo y poder crecer como ellos también crecen día a día. Cuando se formó la cooperativa justamente que vino gente de provincia, vos hablabas de que la plata venía para hacer nuevas obras. Sí, 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 sí. Cuando se formó la cooperativa ya la plata, el gobernador hizo, firmó un compromiso con la presidenta y la plata ya está, la plata se la mandaron acá al municipio, que fueron 30 millones de pesos para hacer amplias obras, 14 obras acá en San Martín. Ahora ellos dicen que faltan papeles, que faltan una cosa, que falta la otra, pero ellos con esa plata ya empezaron a hacer los cordones, entonces es como que no se entiende esto y nosotros por eso queremos reclamar que a nosotros también nos den una obra. De todas maneras, la cooperativa ya está conformada y todo en regla. Está conformada y todo en regla, tenemos todos los papeles, tenemos la factura, tenemos la matrícula, tenemos el contador. Ha sido un logro inmenso para nosotros porque fue una lucha durante 8 meses, que estuvimos de cursos intensos. Ahí la tiene mi compañero Salamanca, los papeles que tenemos, la factura, los papeles. Y bueno, fue un logro, un logro el hecho de gastar plata. Bueno, gente que quizá en algún momento no estuvo con nosotros, hoy nos acompaña, nos apoya. Y bueno, eso es una de las cosas que por ahí se demuestra que hay gente que por ahí confía en nosotros y eso yo lo agradezco. No voy a dar nombres, pero hay gente que hoy nos apoya para que nosotros podamos empezar a tener trabajo. Por ahí uno muchas veces se equivoca, pero bueno, esto es así. Lo que estos políticos no entienden es que no saben jugar en política. Están utilizando a la gente, utilizan a las personas que tienen necesidades y no la dejan reclamar con este entonces. Yo le dije a Carnagui, yo todos los días de mi vida te voy a venir con la gente acá a reclamar nuestros derechos. Por eso estuvimos 8 meses formando esta cooperativa que nos costó, fue un logro impresionante. Y bueno, queremos que nos prueben y nos pongan en marcha. Si es más, si el intendente sigue confiando en otras cooperativas que han tenido problemas financieros y han jodido a la gente de acá de San Martín, que nos prueban nosotros que todavía no hemos arrancado con ninguna obra.